Listo, vamos a ver ahora los bancos de vectores, ilustraciones o íconos. Vamos a seleccionar el primer link que les dejaré en las presentaciones o en la descripción del video. Presionamos CTRL V, CTRL V, perdón, o Comando V para copiar el link y damos en el motor Enter. Inmediatamente nos carga la plataforma, podemos ver que en la parte superior nos aparecen diferentes tipos de búsquedas, por vectores, fotografías, PSD, que es un formato de un programa que se llama Photoshop, es la extensión para utilizar ese programa. Y como tal, es una herramienta mixta, en donde algunas funciones son gratuitas, pero ya algunos diseños requieren de una suscripción o un plan premium, como lo indica aquí la coronita. Para identificar los diseños que son premiums, bastará con encontrar en su imagen, en alguna esquina, en algún lateral, la corona, que nos indicará que es un recurso premium. Para buscar por íconos o ilustraciones, en donde dice todos los recursos, vamos a filtrarlo para que busquemos por, por ejemplo, íconos. Damos clic, se marca la opción y si queremos, digamos, no ver los productos que son premium, para de una vez saber cuáles son los productos gratuitos, o si deseamos adquirir los premium, puede ser otra opción muy interesante. Vamos a darle clic en donde dice gratuito y ahora sí vamos a dar clic izquierdo sobre donde dice buscar íconos para activar la barra de búsqueda. Ahora sí busquemos lo que deseamos, por ejemplo, estamos en, digamos, estas plataformas se actualizan dependiendo en el momento en el que uno haga la búsqueda. Saldrán cosas de Halloween, siempre estemos en octubre, saldrán cosas pronto, en el mes que las festividades que se acercan, que son Navidad. Y vamos a hacer eso, vamos a buscar algo de Navidad. Y escribimos la palabra clave, puede ser cualquier palabra que deseamos, siempre y cuanto nos basemos en las búsquedas que nos aparecen automáticamente para dar con mayor precisión a lo que deseamos. En este caso voy a dejar fondos de Navidad, que me lo sugiere, simplemente doy clic izquierdo. Ok, como pueden ver nos dice que no han encontrado ningún fondo de búsqueda para fondos de Navidad. Esto puede pasar a pesar de que era una palabra de búsqueda reservada, lo importante es seguir encontrando lo que deseamos. Entonces voy a borrar, voy a seleccionar, voy a borrar donde dice fondos, voy a dejar solo Navidad y le voy a dar Enter. Es posible que nos salgan estos banners, que lo único que indican que son, digamos, son medios de pauta para que ellos puedan subsistir en la versión gratuita, ¿no? Entonces nos salen uno que otro mensaje o banner. Al igual que en las plataformas donde se descargan imágenes, podemos ver que aquí nos aparecen resultados patrocinados. Si damos clic sobre alguna de estas imágenes de la parte superior, nos van a redirigir a la página del patrocinador. Generalmente son páginas de pago, por consiguiente toda imagen debemos pagar por cada ilustración o imagen que descarguemos. Vamos a escoger dentro de estos 1.353 recursos que nos encontró gratuitos, vamos a buscar alguno que deseemos. Por ejemplo, este regalo. Perdón. Es que ocasión, voy a entrar a mayor veces clic. Entonces voy a presionar sobre este ícono y voy a dar clic izquierdo. Y nos aparece que da cargando. Y listo. Este ícono, como podemos ver, ya lo podríamos descargar. Nos dice que debemos ir a dar clic en donde dice descarga externa, indicándonos que está en otro lugar de las plataformas salidas de Freepeek. Normalmente algunas se descargarán directamente en Freepeek, otras nos redirigirán a la segunda plataforma que también veremos. Para el caso concreto de esta imagen, de este ícono, vamos a darle clic en donde dice descarga externa. Nos abrirá otra pestaña, en donde aquí aparece la ilustración. Podemos descargarla en formato PNG o SVG. Como les dije, estos mensajes pueden salirle. Esto es para indicar, digamos, pautas publicitarias que hace en este caso Adobe. Va a estar con solo presionar en las X para quitarlos. Y para este caso voy a presionar donde dice PNG para descargar la imagen, el ícono, perdón. Vuelvo y presiono donde dice Free Download o descarga gratuita. Y presiono nuevamente clic izquierdo. Y aquí nos sale el botón indicando que se está descargando. Esperamos a que se termine el proceso de descarga. Y aquí nos aparece el mensaje. Y recordemos que debemos reconocer o atribuir los derechos a la persona cuando se haga esto público. Copiando este link, copie y digamos que para atribuirle la ilustración. Pero entonces veremos en la parte inferior que ya se nos descargó. O si estamos en Safari o Mozilla, nos aparecerá desde la parte superior. Para todo caso confirmamos con Control J o Comando Chifota para ir a descargar. Y dar en Mostrar o en Buscador o en Carpet. Y aquí ya nos aparecerá el ícono que hemos descargado.